En Morelia, los 17 diputados de la fracción del PRI acudieron a una reunión privada en la que el gobernador Fausto Vallejo les comunicó su decisión de dejar el gobierno de Michoacán por recomendación de los médicos que siguen su recuperación a casi un año de que le practicaron un trasplante de hígado. La reunión en casa de gobierno fue privada. A su salida, los diputados Daniela de los Santos, Jaime Darío Seguera y Marco Polo Aguirre señalaron en entrevista que ya fueron informados por Fausto Vallejo de su decisión. Enviará en las próximas horas, así se nos dijo su comunicación, fue todo. Tuvimos una reunión cordial, una reunión en la que él tuvo la atención con los diputados de anunciar esta determinación. Personal como amiga, siento mucho que el gobernador a pesar del esfuerzo que hizo después de una operación tan delicada tenga que retirarse del cargo por temas de salud. Los legisladores dijeron que como fracción parlamentaria esperan los tiempos legales y la entrega de la notificación formal del Congreso del Estado. Pues tendremos que esperar la comunicación, tendremos que esperar a que llegue formalmente al Congreso, el Congreso se tendrá que enterar en los términos en que solicite su licencia o su separación definitiva para atender su salud. También esperarán los tiempos para la propuesta de quién será designado gobernador sustituto y la votación para avalar el nombramiento de quien dijeron será sugerido por el partido político que llevó a Vallejo a la gubernatura. Yo creo que hay que esperar los tiempos, pero sí tiene que ser una persona honorable que venga haciendo el trabajo, que venga haciendo el gobernador. ¿Ya tienen algunos nombres, diputada, por ahí? No, en el momento no. ¿Los van a analizar? Sí, así es, van a analizar. Quiero comentarles que tendremos que conocer mañana que el gobernador presente ya el documento al Congreso y que se conoce al Pleno para saber cuál va a ser el ejercicio para conocer los nombres que han estado sonando y en su momento el Congreso pueda tomar una determinación. A las 19.30 horas terminaron de salir los diputados y a esa hora llegó un helicóptero del gobierno del estado a casa de gobierno. Se informó que ya no se realizaría la reunión con el gabinete que estaba programada para esta tarde, que serían los próximos días, y se reiteró que mañana jueves por la tarde habrá un mensaje televisivo del gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa. A las 19.45 salió al helicóptero la señora Patricia Mora de Vallejo, hasta hoy presidenta del DIF, y se despidió de todos sus colaboradores. Rechazó a dar unas palabras de despedida a los medios de comunicación y subió a la aeronave que despegó de inmediato. En casa de gobierno permaneció el gobernador y algunos de sus colaboradores cercanos. El gabinete no se reunió. Para Coasar TV, Sandra Saenz.